Bueno, la visita es conocer de cerca muchos programas y actuaciones que realiza la cooperación española desde hace mucho tiempo, de la mano de Bolivia. Hemos estado en la capital, en La Paz, hoy estamos aquí, estaremos hoy y mañana, y la intencionalidad es simplemente conocer de cerca, visitar los trabajos que se están realizando, que se han hecho durante muchos años, porque España lleva haciendo cooperación de la mano del país hermano Bolivia desde hace más de 30 años, y es simplemente visitar los lugares, ver el resultado de ese trabajo, y sobre todo ver el impacto que tiene en la comunidad y cómo se ha construido tanto de mano de la comunidad. Y al final es la propia población de San José de Chiquito y el entorno quien gestiona el resultado de esa cooperación, es lo más importante, que al final el resultado de ese trabajo permanece aquí y queda aquí para siempre, para su gente y para la ciudadanía chiquitiana. ¿Este trabajo de cooperación va a seguir siempre apoyando a San José, a Bolivia? Sí, porque es un trabajo que persiste, no solamente porque lo hagamos nosotros, sino porque hay también una implicación por parte de la escuela-taller de aquí, que tiene una relación directa también con la conservación del patrimonio de este lugar tan fantástico de las misiones en el que estamos. Y luego también he tenido oportunidad de visitar otros proyectos que se están realizando desde el punto de vista local, con otras entidades locales de España que colaboran, que trabajan en el ámbito del turismo, de la artesanía, y donde hay un empoderamiento también muy importante de la mujer. Y eso me parece que es fundamental, que ese trabajo también permanezca, que se establezcan redes, que arraiguen el territorio y que de alguna manera se enriquezca. Me parece que no va a parar en ningún momento, que vamos a seguir trabajando juntos, y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, estoy muy contenta. ¿Cómo has visto los trabajos ya que han hecho la cooperación española acá al municipio de José Sánchez? Pues es espectacular, pero no es solamente en este caso la recuperación, por ejemplo, de la misión jesuita o el tema de las escuelas-taller, sino el entorno. ¿Cómo ha captado, cómo ha hecho suya, la propia ciudadanía de San José de Chiquitos, todos estos trabajos? Nosotros hacemos cooperación, España hace cooperación con este objetivo, para que los resultados de ese trabajo conjunto que hacemos queden aquí, permanezcan aquí, y al final los gestione el pueblo de San José de Chiquitos, y nosotros podamos desaparecer e irnos. Yo creo que eso es precisamente lo que significa cooperar, la cooperación internacional del desarrollo, lo que significa la solidaridad. Y creo que este es el resultado y es un ejemplo hermoso. Me parece que también esta orquesta juvenil de San José es excepcional y tiene un talento que no puedo calificar porque me parece excelso, pero eso también significa que hay una apuesta local de las entidades locales, del ayuntamiento, pero también del pueblo, de la ciudadanía. Y eso es lo que me parece más importante. Licenciada, lo último. ¿Algún mensaje para los pobladores de esta ciudad de San José de Chiquitos? Pues un cariño enorme de parte de España y un abrazo inmenso, y deciros que el trabajo que hemos hecho juntos de la mano durante este tanto tiempo, que va a permanecer y que va a continuar, y que le deseo todo lo mejor, y sobre todo muchísima salud en estos tiempos tan difíciles. Muy bien, licenciada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.